Música 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 Me quiero llevar un buen pan a ver, amásalo bien, amásalo bien Me quiero llevar un pan a mar y al coser Me quiero irte siguiendo una estrella, los tres reyes hacia el mar Me quiero irte siguiendo una estrella, los tres reyes hacia el mar Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un buen pan a ver Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un pan a mar y al coser Los camellos están muy cansados, tienen hambre y quieren descansar Los camellos están muy cansados, tienen hambre y quieren descansar Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un buen pan a ver Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un pan a mar y al coser Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un buen pan a ver Amásalo bien, amásalo bien, me quiero llevar un pan a mar y al coser Amásalo bien, 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 am ¡Gracias! 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 ¡Gracias!